Mario Trevi No me vo' be' e di me vo' ma mo' po' di' Tu si coagliò, l'amore non lo può capì' C'ha già fatto a me destino, posto che bella tanta già soffrire Per me tu si cadene, bella tu si marì Liberta la vita mia, Maria Maria per te Tu non mi dici mai mai la parale Di madonna delleve T'ado voglio beneppo Come morì Tu canterrit Emma durmiendo La juventud Emma namoro Más en bastes ríes de tú Mamá y ángel a tu te lón Más dicha fíjera Nun la pensá que yo Pemédos y cadena Pállados y marín ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!